muy buenas tardes como están esperemos que bien a hoy ustedes me van a acompañar porque voy a ir a la tienda al parque y a otras tiendas y a ver a dónde más así que ahora sí que ya estamos aquí en el parque ya tenemos rato aquí nomás que había dejado bien está en el carro pero ya estamos aquí ya está casi van a terminar don jr el niño de la casa más grande porque falta un chiquito ahí están jugando la baby ya está bien quemada jasley levanta tu gatorade levanta gatorade pick it up alizan ábreselo ya va en el segundo tiempo así que aquí estamos por ahí hay una baby llorando a las que no saben que algunas sí ya saben el tóxico maneja una liga de fútbol ahí anda la jasley junio no 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 ¡Suscríbete! 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 Y después ya nos venimos a la casa, nos pusimos a ver películas y después apenas acabamos de cenar. Estos niños querían una pizza, entonces les pedimos una pizza. Ya se acabó el día, ya se fue otro día, ya son las 8, ahora solo van a meterse a bañar porque mañana es lunes y van a la escuela. Temprano se van a la escuela, así que ya, ya se van a ir a descansar estos chamacos, chamacos latosos y guerristas. ¡Suscríbete! 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 estar subiendo. Así que nos vemos mañana. Bye.